Bueno, dale, dale. Gracias por los followers. Estas ya las jugamos. 10 minutos si sos pro y más 25 si sos noob. Acá vamos a ver la verdad. Para, para, para. Y 40 minutos si tenés 40 monos toqueándose, ¿no? Y esa también es buena, pero bueno. Por más pro que sea, si tenés 40 pelotudos toqueando. Y si, lo tuve que pisar, boludo. F. No, pero ¿qué hace la mina ahí aden... Amigo, hay otra. ¿Viste? Están re toscas las gordas. Están siendo de gente, boludo. No me tomo un punto, no me lo puedo colar. No, que hermoso quilombo. No, bueno, ya me están re toscando, eh. Que hermoso quilombo que va a hacer esto, la puta madre, boludo. Pasar a la primera, porque ese... Hay fondo para la miniatura. Tiki en la playa. Quimba. Eh, afirmativo. Confirmo la negatividad. Estoy haciendo, pero, todo lo posible. No, que hermoso quilombo. Amigo, está lleno de gente. Ay. Hice mierda. Pero está llenísimo de gente que pisás ahí random, boludo. Ay, me asusté, boludo, con el wall ray. No. Ah, el primero wall ray tenés que ir por arriba con todo. Sí, ya sé. Creo que tarde, ¿no? Y tenés que agarrar el segundo wall ray, en realidad. ¿Cómo agarrar el segundo wall ray? Caramba, agarrar el segundo. ¿Estás bien? Hay un segundo wall ray después. No. Perdón, es que tiré uno. No, piti, piti. Amigo, no, volea la mierda. Es re troll esto, eh. No, pero. No, o sea. ¿Todavía se hizo en la parte del wall ride? ¿Vos cambiaste ya? No me agarrás el rebufo. Me vas a tirar, me voy a caer en todos tus muertos. No, no puedo creer, amigo. No llego. ¿Pasaste la parte del primer wall ray? La pasé, boludo. Me cago en tus muertos. Ay, Dios, me cago en todos tus muertos. ¿Está bueno? Amigo, no, no. Este auto tiene unos problemas mentales terribles. Está bien hecha la carrerita. Media troll esa parte, pero... ¿Qué? Boludo. Zafa. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estas carreritas? ¿Por qué? Guay. Guay. Guay, subsidio. ¿Por qué no sos pro? Nadie no decieras pro. Diez minutos, dice. Pro. ¿Vos te consideras pro o te consideras malo? Y intermedio, boludo. No soy ni pro ni malo, pero no se puede. Entonces tenés tardado al menos de 25 minutos. Dale, dale. Me sale. Me sale. Ay, me salió. Me salió, me salió, me salió, me salió. La puta que me parió. Bien. ¿Y ahora qué viene? Ah, ¿la pasaste, la pasaste? Yo la pasé, eh. Nice. Estamos juntos. Ahí tenés que ir bien por abajo y después por arriba. Tenés que cambiar de cosa. La rompita, ¿no? Sí. Sí. Ay, pero hay que ir antes. Hay que ir previsional. Ay, Dios. Sí, hay que predecirla. Es medio troll. Boca, yo te amo. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que viene después, mamita. Amigo, yo estoy con dos K. Ay, ay, ay. No me imagino. No se te debe ver un solo pixel del cubo, boludo. Se ve dos colores en la pantalla. Verde y roza. Está potente la carrerita, eh. Mira cómo la voy a perder, boludo. ¿Eh? No, no. No, me estás trolleando, boludo. Es muy equisida, no sé qué le pasa. Me pijas por tu casa, pero bueno. O sea, el auto le pinta, pero derrapar... Hay que ir muy despacito, creo. No, para mí hay que ir muy... Muy girando despacito. No, no, no. Ahí está. Hay que girar muy despacito, pero onda. Exageradamente ir bajando muy a poco. No, pero me pasé. O sea, me pasó lo mismo. Se me quedó sin fuerza el auto. No, me caí. Me creo que es Spider-Man. Amigo, acabo de hacer el real truco del almendruco. Me caí a pedazo. Hola. No, bueno, amigo. Lo que acabo de salvar yo... No. No, es muy... No, esta carrera es una mierda, amigo. Ay, que tilteante, boludo. No, pero no sé lo que me pasó, boludo. No pueden poner eso ahí, boludo. No, está muy abajo, boludo. ¿Qué? Hay que subir hasta arriba. Vos me estás jodiendo. ¿Te caíste ahí? No derrapes, pedazo de mierda. No, es una pija el auto. Es una pija. Encima, después de que vas todo eso de abajo, tenés que ir para arriba de vuelta. Claro, hay que ir bien para abajo y salir para arriba. Franco y no arriba. Ah, hay otro Franco. Ah, y casi me sale el truco del almendruco. Puta madre, boludo. No, no, no. Rosás un poquitito lo negro. Rosás un poco lo negro y te das a la mierda, eh. Encima está buena la carrera, boludo. Siempre hay... Siempre que hay una carrera buena y hay una parte de mierda que la caga toda, boludo. Siempre. Yo voy a probar mi truquito de bajarla un poquito. Ya fue. Capaz que sirve. No, no hay forma de subir. No hay forma de subir. Porque claramente no hay... O sea, la concha de su madre el forro puto que hizo esta carrera. Que se muere él y la familia. No, pero bajé mucho. Che, lo que me chivan las manos en este juego es WTF, boludo. Ay, Dios. No puede ser, eh. No, no quiero jugar más carreras que elija Franco, boludo. Pará. Es que está bien hecha. Está buena, boludo. Es encontrar el truco. Tenés que posar. Para que salga el auto mejor... Llegué 800 veces a la parte esa, a la rampa negra y amarilla. No puedo porque... La vez que casi lo hago, rebote con la mierda esa negra que hay ahí, porque no podés ni rozarla. O sea, no podés ni rozarla. Qué carrera estresante, boludo. Quería jugar una carrerita chill. No grabo hace como tres días, boludo. ¿Por qué siempre hay que poner una carrera estresante y no una tranquilita, boludo, que dure 10 minutos? Siempre lo mismo. A mí me aburran la chill, qué sé yo. Pero si no sos profesional, boludo. Como para jugarte una carrera ultra difícil. No, pero esto no es ultra difícil. Yo lo disfruto esto, pero la paso mal. Que es difícil, pero la disfruto la carrera. Qué suerte. O sea, me estresa no poder pasarlo, pero no me hace. No la paso mal. Ay, qué pelotudo, sisma. Ah, no, está tapado. Go, gracias por el silencio. Pero para un poco, para un toque. Pero está re desesperado, hijo de polvo. No te vi, tarado. ¿Aca no sé si es por acá? No, no, no es por ahí. Es re difícil esta parte. No sé cómo es. Hay que tirarse acá. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que tirarse antes. ¿Qué hay que hacer acá? ¿Qué hay que hacer? Tirarse antes y dar vuelta el auto. Todavía quedan 3 puntos, ¿entendés? Y cada vez son más imposibles. Ahí está. Tenés que dar vuelta el auto y agarrar el boost. Es re difícil. Pero con suerte se pasa. ¿Cómo giro si no me das tiempo? Me das una rampita de 2x2. Es que tenés que saltar antes. A ver. Ahí. Ahí tenés que saltar ya. Pero ahí dónde, ahí dónde. O sea, es... Tenés como que... Que te tire un poquito... Tenés que saltar un poco antes del final y por arriba. Cosa, salir volando. Y ahí sí das la vuelta. Ahí. Algo así, pero bueno. Es hasta que... Salga un poquito más en el aire. Rampa de mierda. No se gira. Ay, Dios. ¿Cómo derrapa esto? Por favor. Espera, qué mierda hay que hacer. Tenés que... No, ir derecho. Y esta parte parece un poco estresante también. Ya que estamos... Una más. Es el último punto este, creo. Que haré yo. Ay, Dios. Les voy a que volar. No, hay que hacer un... Ay, lo que se viene. Está toleando con el tiempo igual. No hay chance de que pase estos 10 minutos. A la primera. Hay que hacer un cambio entre media hora. Ay, no es lindo. Media hora ya. Ok, no, no, no es difícil. 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 Pude, pude. Sí, decíle a la media hora de carrerita que no es difícil. No tenés que ir a todo casi. Aunque llegues al boost, ya alcanzo 6 horas. ¿Por qué rebotás así, mamita? ¿Por qué rebota así el auto? ¿Qué le pasa a este auto de mierda? No juego nunca más un parkour con este auto. Es el auto más nefasto de todo GTA, hermano. No, me da como te reto. Uy. La recuesta. Pero, ¿con qué se choca? ¿Con qué se choca? ¿Con qué se choca? ¿Con qué se choca? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, sí Re despacito podés pasarla, eh Pero posta, boludo No despacito, despacito Pero no hace falta ir a las masas Dale ahí Yo haría antes Porque tenés ya el boost, nice Ahora hay un Coso de los C ahí ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Andate a la mierda, boludo! ¡Andate a la mierda! ¡Andate a la mierda! Eso es lo que tengo para decir